No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí De esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Porque siempre estarán en mí Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Adiós amigos Adiós amigos Mis compañeros de aventuras Adiós amigos Tal vez ya no los vuelva a ver Las emociones Las emociones Los mil momentos de locura Nuestras canciones Hoy pertenecen al ayer Y si alguna vez No fui tan buen amigo No lo sé Hay veces que por un error Nos ofuscamos sin razón Y si tal vez Dije algo que pudiera ofender No tuve nunca esa intención Perdona amigos En ciudades Por cosas del destino Puede ser Que no hayas fuerzas En tu afán De hacer tus sueños realidad Y si tal vez Se te cierra un camino Mira atrás Y en tu recuerdo Encontrarás Siempre un amigo Adiós amigos En horas malas Y horas buenas Adiós amigos Adiós amigos Vivimos tanto de ilusión En mi guitarra Testigo de alegría y penas Está callada En un lugar del corazón Adiós amigos De tantos y tantos momentos vividos Amigos de experiencia Amigos de existencia Amigos de los que siempre recibí Más de lo que hubiese esperado Juntos crecimos En muchos aspectos de la vida Juntos compartimos Amargos y gratos momentos Amigos de corazón Amigos de siempre Gracias por ver el video